El Financiero en Línea presenta Ruleta de Mercados Una mesa de expectativas sobre los mercados de capital, dinero, divisas, commodities y mucho más ¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarle y agradecerle que esté con nosotros en este espacio del Financiero en Línea donde usted podrá consultarnos como siempre en www.elfinanciero.com.mx En esta ocasión como siempre con Antonio Sandoval Analista, también experto en asuntos financieros de nuestro periódico El Financiero, El Impreso donde usted también puede consultar siempre la mayor información, la más acertada Y bueno, pues hablemos de mercados, Toño Para nuestros usuarios de habla hispana Hemos tenido noticias importantes, no solamente en México, sino a nivel internacional Ya se colocó un bono a 100 años Ya las tasas de interés vienen a la baja Hay una guerra de divisas ¿Sí existe esta guerra? ¿Por qué razones, Antonio? En las palabras de los políticos, de los presidentes, incluso de los funcionarios de los bancos centrales no existe En los hechos sí existe Sin embargo, yo creo que con un cariz diferente, un matiz muy importante Vamos un poco hacia atrás En la década de los 80s y los 90s Esta guerra de divisas era clara y contundente ¿Por qué? Porque era una serie de intervenciones de los bancos centrales en los mercados cambiarios A favor de su moneda, desde luego O incluso en muchas ocasiones Llegaban a intervenir de manera conjunta a varios bancos centrales en apoyo de una sola moneda Por ejemplo, intervenía en aquel entonces el Bundesbank El importantísimo y muy influyente banco central alemán Con la Reserva Federal para apuntalar al dólar Y así, ¿no? Por el estilo Bueno, este matiz actual es el hecho de que se están utilizando en este momento Estrategias monetarias para apuntalar a las divisas Es decir, no es una guerra declarada No es una guerra como tal Pero sí es una guerra, una serie de estrategias monetarias Que van muy enfocadas a finalmente apuntalar a sus divisas Y uno se pregunta por qué apuntalar a sus divisas Si las divisas no se están depreciando, se están apreciando Bueno, es que exactamente ese es el problema El hecho de que las divisas se aprecien Generan pérdida de competitividad en las exportaciones En el sector exportador de cada país Y hoy por hoy lo que quieren los países es recuperar su potencial exportador Recuperarse en materia de comercio exterior Para salir adelante de la crisis Entonces, pues para contestar tu pregunta de manera concreta En la palabra no En los hechos hay una guerra de divisas Pero con el matiz muy claro De que está, o mejor dicho Está matizada por estrategias monetarias Hay un tema importante también que se trató esta semana Después de que la Reserva Federal se quedó cruzada de manos Sin moverse El Banco de Inglaterra y el Banco Central Europeo En esta semana que recién termina también Se declaran inamovibles en sus tasas de interés Ya estamos viendo pisos Pisos ya muy... Ya no pueden estar abajo de cero ¿Qué va a pasar con tasas de interés? ¿Cuál es el pronóstico? ¿Qué pasaría en México? ¿Y cómo ves tú todo este potencial de flujos de capital? ¿Hacia dónde van a ir? Bueno, si sigue la misma tendencia Yo creo que aquí hay dos cosas muy importantes Primero, ¿qué va a decir China? ¿Qué va a hacer China, mejor dicho? China tiene mucho que hacer en este asunto Porque incluso este asunto de la guerra de divisas De la guerra cambiaria Ha iniciado precisamente porque China Se ha negado a apreciar su moneda China tiene una historia de depreciación Que ya tiene, bueno, tiene muchos años Pero la más reciente es de 15 años para acá Una depreciación completa Una depreciación constante Que le ha permitido a este país Pues convertirse en la potencia exportadora Que hoy día es Ese es por un lado Y por el otro Bueno, está el asunto De las estrategias monetarias Que ya platicábamos ¿Qué van a hacer los otros países? Países como Estados Unidos Como Japón Como la Unión Europea Incluso en menor medida Pero también los emergentes Que tienen que hacer algo Bueno, yo respondiendo a tu pregunta Creo que las tasas de interés Si el escenario actual Se mantiene por un largo periodo Tienen una tendencia de total baja De total descenso Ahora ya lo mencionaste Hay algunos países Que tienen tasa de interés En 0% Concretamente Estados Unidos Que no la tiene en 0 absoluto O en el 0 total Pero sí la tiene entre 0 y 0.25 Más pegado al 0% Y Japón Que esta semana regresó Y eso es la noticia Regresó del 0.10 Que ya de por sí era bajísimo A un rango Entre 0 y 0.10 Son dos países muy importantes Nada más es la primera Y la segunda economía Más importante del mundo Seguramente Podrían jalar al resto De las economías del planeta Si no al 0% Sí a seguir bajando Sus tasas de interés Y también muy importante Incluso en los mercados emergentes ¿Por qué? Bueno, porque el riesgo Que se corre Es que si los mercados emergentes Como México Que tiene una tasa Promedio del 4.5% Se mantiene ahí Pues lo van a inundar De dólares Y el problema Es cuando se vayan Estos dólares Entonces el pronóstico sería México tendría una tendencia A la baja En tasas de interés ¿Y cuál sería el efecto? Sí Ya lo vimos De hecho En esta semana Que concluye La tasa de 91 y 182 días Que son Digamos Los plazos más cercanos Al cortísimo plazo A la tasa de los CETES De 28 días Bajaron Y marcaron Máximos históricos Y la tasa de 28 días Por cierto Está a 4 Escasas 4 centésimas De un mínimo histórico De tocarlo Y bueno Más allá de romperlo Entonces Yo creo que Necesariamente Por tendencia Y por Hasta por seguridad Yo creo Las tasas de interés En México Podrían empezar a bajar Podrían empezar a resentir Presiones de baja ¿Cuál es el efecto? Bueno El libro dice Que el efecto inmediato Es una depreciación Del tipo de cambio Que habría Menos flujos De capitales Hacia este país Lo cual En este momento No es mala noticia Al contrario Sería buena noticia Pero eso dice el libro Los mercados No tienen palabra Yo creo Que depende mucho De la profundidad Del ajuste De las tasas de interés Si es que de verdad Bajan Y de Qué tan rápido Del tiempo De la rapidez En que se tarde El Banco Central Mexicano En bajar En acatar Los designios Del mercado ¿De lo que resta El año otoño A las bolsas De valores Les va a ir Yo creo Que existen Muchas posibilidades De que haya Un rally De fin de año Un rally importante Es decir Una alza Fuerte Porque este factor De tasas de interés Pega Y pega mucho Con niveles De 0% Es un hecho Que la opción Clásica Casada Es La bolsa De valores Son las bolsas De valores Y eso Si le sumamos Que hay algunas bolsas Específicamente El caso de México Que tenemos Una caída Todavía de 11% En términos de dólares Brasil Tiene una caída De 7-8% China misma Tiene una caída Desde su máximo histórico En términos de dólares Hasta el nivel actual De 51-52% En Nasdaq Ha caído 52% También desde su máximo histórico En Europa La trayectoria La tendencia Es de más o menos Un 35-40% Por debajo De sus máximos históricos Lo que quiero decir Es que Hay Los elementos necesarios Para Para que las bolsas De valores Se proyecten Hacia Precisamente Hacia esos máximos Históricos vigentes Una última Antonio El bono A 100 años Por primera vez Escurso yo 30 años De estar Cubriendo Viendo aspectos financieros ¿Qué implica Un bono De 100 años 80 millones De dólares Para México Independientemente De que todo el mundo Habla de tema Pero poca gente Sabe De cuál sería Realmente El fenómeno Explícanos tú Qué implica Para México Este bono Bueno Pues desde luego En primer término Es algo positivo Este Claramente No hay forma De hablar Negativamente De eso ¿Por qué? Porque significa Confianza Porque significa Que México Ya está inserto En los mercados De capitales Además Con un buen Prestigio Hace 20 años Imposible México Vaya No colocaba Ni siquiera A uno A tres Cuatro O cinco A cinco A cinco A cinco Entonces Hablar De la colocación De un bono A 100 años Sin lugar a dudas Es una buena noticia Sin embargo Yo creo que De todos modos Debemos verlo Con la mayor Cautela posible Porque hay que recordar Que son instrumentos Financieros Que se vuelven líquidos Periódicamente Que son revisables No quiere decir Aquí Dos puntos Finales No quiere decir Que estos bonos No causarán O no podrían causar Ningún problema Con los años En 100 años Pasan muchas Muchísimas cosas Y la segunda Es que Definitivamente Estos bonos Son negociables También en el mercado secundario Y ahí es donde Puede haber problemas En primera instancia Es buena noticia Pero son 100 años Y pasan muchas cosas Pues ahí está El pronóstico El diagnóstico La plataforma El panorama Nos escuchamos Nos vemos aquí La próxima semana Todos nos saludos Muchas gracias Gracias a usted Que nos escucha Que nos ve Aquí en el Financiero En Línea Esta es su ruleta De mercados Que tenga usted La mejor De todas las semanas El Financiero En Línea Presentó Ruleta de Mercados